Música 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 Bueno Entonces cierra los ojitos Música Te felicito porque lo que vamos a hacer es intervenir tu alma lo más importante en el ser y muchas veces nosotros no lo hacemos porque creemos más en este mundo material como si fuese la verdad la gran verdad entonces cierra los ojitos muy bien me vas a escuchar con atención y lo que yo voy diciendo tú lo vas pensando o lo vas sintiendo entonces ya iniciamos es un ejercicio de interiorización para llegar a ser conscientes que somos personas importantes que somos personas con grandes poderes y que los vamos a empezar a recuperar para nuestra salud cierra los ojitos cierra los ojitos muy bien concéntrate en tu respiración inhala y exhalas hazlo en una un poquito más veloz inhala exhalas inhala exhalas inhala exhalas sigue ese ritmo sigue ese ritmo y en la medida en que tú te concentras en tu respiración todo tu cuerpo se va relajando y se va relajando y se va sintiendo muy pero muy bien sigue así sigue así concentrada en la respiración siente como los pulmones se llenan de aire sigue inhalando y exhalando el cuerpo se relaja pero sigues inhalando y exhalando muy bien estás oxigenando y al oxigenar tu cuerpo se va relajando cada vez más y más y mi voz te ayuda a estar en calma mi voz te ayuda a relajar y mientras que te concentras en la respiración escucha los sonidos escucha los sonidos hasta el mínimo sonido tienes capacidad de escucharlo escucha los sonidos estos sonidos te ayudan a relajarte y por más estruendosos y por más estruendosos que sean ningún sonido te va a interrumpir porque estamos integrando el sonido y el sonido te ayuda a relajar en tu imaginación en tu imaginación trae un sonido fuerte y escúchalo y te ayuda a relajar todos los sonidos que quieras baterías baterías carros pitos todos te ayudan a relajar porque el sonido ningún sonido es malo es la percepción del sonido lo que creemos que nos molesta pero el sonido nunca molesta él simplemente pasa y se va todos esos sonidos que estás escuchando les bajo el volumen y quedas en un silencio total y muy relajada muy tranquila y muy feliz porque es para ti lo que estás haciendo es para tu universo ahora solamente escuchas mi voz tu respiración y sientes como estás muy pero muy tranquila más tranquila voy a contar de 10 a 1 y al llegar a 1 si te sientes incómoda te vas acomodando pero sé que te sientes muy bien de 10 a 1 y al llegar a 1 vamos a empezar a recordar cosas de la niñez que no se han elaborado y las vamos a superar a entender a reinterpretar tus ojos los sientes muy agradables y pesados y nada te molesta los sonidos los sonidos del silencio te ayudan a relajar el inhalar y el respirar te llevan a un estado de tranquilidad y de felicidad mucha felicidad te sientes muy pero muy bien 10 10 escucha el número 10 es es un amigo matemático te sientes muy bien porque tú también eres una operación matemática todo tu cuerpo es matemático puras medidas perfectas si no fuese así tendrías un brazo más largo que otro o una pierna más larga o un ojo no proporcional al otro ojo entonces eres matemática y te sientes muy bien porque tu cuerpo está dentro de lo perfecto 9 los ojos los sientes muy pesados porque estás muy agradable en este estado muy pero muy agradable 8 8 imagina que estás corriendo pero con una alegría tremenda y te das cuenta lo importante que son tus piernas lo agradecido lo agradecida que tú estás con tus piernas te ayudan a desplazar te ayudan a conocer el mundo te ayudan te ayudan a ir donde tú desees agradecele a tus piernas y dale gracias por todo el servicio que presta que sigue prestando y que con amor está al servicio tuyo 7 te vas corriendo totalmente saltando montañas pasando por rocas nadando y siente lo agradable que es estar en el mar o en una piscina o en cualquier estado de nadar de hacer ejercicios en una piscina y eso te trae recuerdos agradables porque somos agua y en este momento tú te estás integrando con el agua son uno se están comunicando te conviertes en agua y vas a la velocidad y vas a la velocidad del agua y sientes tu cuerpo tan relajado y sientes como esta sensación tan agradable pues te queda muy grabada y te ayuda a sanar muchas partes muchas partes de tu cuerpo muy bien 7 siente tus brazos como te desplazas siente como las piernas te ayudan a desplazar y todo tu cuerpo y toda tu columna toda tu inteligencia y todas tus capacidades estando en el agua como agua y te queda esa sensación tan agradable y siempre te vas a sentir que estamos en un mundo con una con un halo de energía que se asimila al agua pero nosotros somos como los peces los peces no saben que existe el agua y nosotros no sabemos que estamos dentro de algo parecido al agua entonces te queda la sensación de esa ese viaje bonito que has tenido siempre en el agua 6 5 nos vamos acercando al pasado vamos a viajar al pasado estamos muy felices porque tu dijiste algo muy sabio si yo pudiera ir al pasado corregiría corregiría muchas cosas y dándonos cuenta de ese postulado pues este viaje al pasado es para corregir y para llegar al presente después con esas nuevas y buenas correcciones para el bienestar de nosotros 5 te sientes muy feliz tus células en este momento todas están atentas a ti todas están tranquilas relajadas esperando un nuevo conocimiento para funcionar de la mejor manera y desde todo tu poder desde el corazón que se conecta con el universo tus células se van a empezar a alinear tus células van a hacer una reestructuración a tu ADN a tu genoma humano a través de la conciencia 5 sientes una felicidad muy grande porque estás en esa dimensión extraordinaria que nos lleva al bienestar 4 muy relajada muy feliz muy tranquila y creyendo en tu mundo en tu universo en tus células cada célula es especializada y cada célula en su especialización va a estar bien definida en su trabajo 4 nos vamos acercando al pasado sea en esta dimensión o en otra sea en esta vida o en otra sea en este mundo o en otro y lo que te llegue lo expresarás en el momento justo cuando yo te lo diga pero deja que pase todo lo que está pasando por tu mente y pasa de una manera muy agradable y va quedando lo que de verdad necesitamos superar 3 2 tan bonito que es viajar en el tiempo tan bonito que es poder corregir cosas que por causa de otros le interpretamos de una manera muy diferente y nos afectó en los presentes continuos pero somos y tenemos la capacidad de reentender de reinterpretar de reaprender 2 al llegar a 1 me dices que imagen te llega así sea absurda así sea absurda pero es una experiencia real 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3